El galán de telenovelas Juan Soler, después de haber terminado su más reciente proyecto llamado La Mexicana y el Güero, reveló algunos detalles de su vida personal y profesional, en la cual literalmente habló sin pelos en la lengua. Él reveló que a casi tres años de su separación con Mackie, él está comenzando un nuevo noviazgo. El argentino nos abrió por completo su corazón y compartió algunos detalles de su nueva relación. Sin embargo, él también destapó los verdaderos motivos, que lo llevaron a tomar la muy difícil decisión de separarse de Mackie, a pesar de haber durado más de 10 años el matrimonio. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Juan Soler y Mackie eran considerados como una de las parejas más estables del medio de la farándula. Su separación nos dejó a todos muy sorprendidos. Ahora, a través de una pequeña entrevista, el actor reveló que está muy enamorado, feliz y pleno con este nuevo romance, del cual por cierto aseguró, él no hablará mucho al respecto debido a que a su pareja no le gusta que la exponga ante los medios de comunicación. Juan Soler mencionó que él tiene una pareja con una mujer que no tiene nada que ver con el medio de la farándula. Que eso de andar en los medios de comunicación, dando entrevistas, en fotografías, en portadas, no le gusta para nada. Pero afortunadamente, él está forjando una relación, con toda la seriedad, la cual se puede comparar con la seriedad que tiene con sus proyectos al trabajar. Lo más sorprendente de esta entrevista fue que Juan Soler habló de su exesposa Mackie, con quien tiene dos hijas, Mia y Azul. Él nos platicó un poco cómo fue su matrimonio y reveló qué fue lo que provocó su separación. El actor comentó que él conoció a Mackie en 1997, y que de hecho al inicio no le caía muy bien, debido a que era muy argentina. Pero ya para el año 2002, él conoció a una Mackie totalmente diferente. Ella acababa de terminar con su novio y estaba muy, muy frágil. Él se enamoró perdidamente de ella, y fue tanto el amor que al año siguiente, en 2003, se casaron. Con sus propias palabras él mencionó, Juan Soler comentó que en cuanto terminó el contrato, él se vino a vivir a México. Para el 2016, él platicó que las cosas entre él y Mackie ya estaban totalmente rotas, y ya en noviembre del 2018, anuncian su separación. Aunque esta decisión de separarse no fue fácil para ninguno de los dos, ambos supieron tomarla con muchísima madurez, poniendo en primer lugar el bienestar de sus hijas. Otra de las cosas que nos sorprendió bastante durante esta entrevista, fue que el actor explicó durante sus declaraciones que él fue muy, muy mujeriego. No me enamoró fácilmente, pero tuve grandes amores que respeté muchísimo. Pero así como que enamorarme hasta los huesos, no. Luego de un tiempo disfrutando al máximo su soltería, Juan reveló hace poco que él se quiso dar una nueva oportunidad en el amor. Al hablar al respecto, el actor se mostró muy tranquilo, explicando que debido a que a su novio no le gusta que hablen de ella a través de medios de comunicación, él ha preferido mantener los detalles de este noviazgo, lejos, muy lejos del ojo público. Hace poco, a través de la revista People en Español, el galán de telenovelas ya nos había manifestado su intención de mantener privados los pormenores de su relación, asegurando que esto quedaría nada más en su círculo íntimo, pero que en esos momentos había una persona muy, muy especial a su lado, la cual lo tiene muy contento. ¿Crees que en algún momento, tal vez más adelante, Juan Soler nos platique un poco más de esta relación? Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y para que lo sigas checando, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.